Por lo pronto y a propósito del mal clima que tenemos en el norte de la República Mexicana, Caminos y Puentes Federales Capufe reportó el cierre de la circulación en la supercarretera Durango-Mazatlán por caída de nieve. A través de sus cuentas oficiales, Capufe ha llamado a tener precaución en la zona debido a que la carretera, que es una carretera de altas especificaciones, está llena de nieve, está cerrada la circulación. No hay circulación en la carretera en ese momento que comunica a Sinaloa con Durango por esta helada que cayó en esta zona. El gobierno de Durango informó que se está monitoreando de cerca 39 municipios de ese estado por las condiciones climatológicas que ha dejado el frente frío número 27 y esta quinta tormenta invernal que dejó caída de nieve en nueve municipios. Nueve de los 39 municipios de Durango. Así que nevó en Tepehuanes, en Sandimas, en Santiago Papasquiaro, en Nueva Ideal, en Canelas, en Otáez, en Guanaceví y Pueblo Nuevo. Los municipios de Durango que han sido afectados por la nevada de anoche y esta madrugada. Y bueno, pues insisto, la condición que hay en el norte de la República Mexicana en las próximas horas por esto que acabamos de comentar del pronóstico del clima es que podríamos tener más nevadas, más caída de agua nieve y dejar en condiciones que requieren duplicar las precauciones para quienes van a conducir. Y sobre todo, pues un llamado a los amigos conductores de las unidades pesadas, de los trailers, que pues enfrentan más tráfico de lo normal de choferes y de automovilistas que no estaríamos, digamos, tan familiarizados con las carreteras como ustedes. Téngannos paciencia, por favor, y conduzcan en la medida de lo posible con mucho menor velocidad para evitar lo que pasó, pues en la autopista Monterrey-Saltillo, que es una vía importante de comunicación en el norte de la República. Ya fue reabierta la circulación ayer miércoles a mediodía. Estuvo cerrada 24 horas esta importante carretera por dos accidentes automovilísticos en el que más de 30 vehículos resultaron involucrados. El saldo que ha dejado este accidente es de 30 vehículos involucrados, más de 10 personas lesionadas, una persona fallecida. En esta carambola que se originó primero por la falta de precaución de un conductor de un trailer que conducía a exceso de velocidad y que encontró circulación prácticamente detenida frente a un banco de niebla en la carretera. Había llovido mucho, había baja visibilidad y bueno, pues vino este accidente que dejó a muchas personas en pleno Año Nuevo lastimadas y algunas afortunadamente solamente pasando fríos, pero bueno, este pudo haber sido muy grave lo que ya fue grave, pero pudo haber sido más grave todavía lo que sucedió allá en Monterrey-Saltillo, en la Monterrey-Saltillo. Y esta mañana lamentablemente le reportó una persona muerta, 10 heridos es el saldo preliminar, podrían ser más. Hay por lo menos 5 personas lastimadas de gravedad en un accidente que se registró en la carretera Tehuantepec, ciudad de Ixtepec, en Oaxaca. Quedaron las personas lastimadas, hay dos versiones, dos vehículos involucrados, chocaron, pero en una camioneta, estas que van repletas de gente en la batea, en la caja, pues iban mujeres, iban niños y quedaron regados ahí en la sienta asfáltica porque se ponchó una llanta al parecer y después vino el impacto. Como sea, la invitación, la petición para quienes estas fechas tomamos carretera por alguna razón, pues a doblar las medidas de precaución ante las condiciones climáticas y ante el incremento de tráfico vehicular en las principales carreteras del país. El llamado pues a ello.